El Abierto Monterrey de Tenis 2012 que se jugará en el Club Sierra Madre con la presencia de Serena Williams cada vez está más cerca, después de que los organizadores llegan a conocer algunos pormenores. Entre estos, destaca el partido de exhibición que tendrá Serena Williams el próximo domingo, en una cancha que se colocará sobre las aguas de una zona del Paseo Santa Lucía. Aquí pueden ver ya la semana de la venta, en el calendario de la OPA, el 20-26 de febrero, unas imágenes de la entrada del club con las 2.500 localidades en el Hacha Estadio. Ahora cambiamos los accesos, antes nada más había los accesos, ahora son tres accesos. Ya comenzamos con la venta de triabono y el viernes comenzamos con la venta individual, que hay mucha expectativa en relación a la venta individual para que lo quieran informar, el viernes comenzamos. Y aquí tenemos el main draw, lo que todos están esperando, la lista oficial del main draw. Como pueden ver, el número 1 y el número 2 es Sobrana Cristina y Serena Williams. Ellas dos fueron dos de los cuatro wildcards, dos fueron para Serena y otro para Sobrana Cristina. Serena porque su formato de inscripción llegó tarde, entonces se lo tuvimos que ceder. Y se lo tuvimos que ceder porque se inscribió tarde, ella se inscribió dos semanas tarde nos mandó la solicitud de wildcard y se lo otorgó. Y todas las demás se inscribieron directamente. Aquí presentamos también los wildcards de las mexicanas. Jiménez Hermoso es para el main draw y las otras cuatro jugadoras son para la calificación de Sabio Mino. Es un juego de exhibición en fundidora, donde está el crisol que está en la parte ancha del Paso de Santa Lucía. Ahí se va a colocar una cancha de acrílico, con unos 5 centímetros abajo del agua. Este evento está en el área del crisol, que ustedes lo deben de conocer. Ahí es donde inicia o termina más bien el Paseo de Santa Lucía, donde están las embarcaciones, donde está el embarcadero, en esa zona. Con esa información, Serena se ha estado preparando. Tengo entendido que el día de ayer estuvo entrenando con Jeff Tarango. Entonces, ella trae una preparación para el evento y se está preparada en conciencia. Yo creo que está muy entusiasmada con el torneo. O sea, viene muy entusiasmada. Viene también el papá. Ayer nos confirmó también el papá. Viene mucha gente con ella. Son 7 personas las que vienen. O sea, yo no creo que viniera tanta gente si viniera nomás a jugar y perder. Para el caso de Mendoza, está pidiendo no empezar el primer día. Posiblemente será martes o miércoles, posiblemente. Estamos por confirmar el día de su arribo.